a la vista la unidad que ingresó al corralón es un nissan np 300 2009 color blanco con inventario 15 br 60 106 un inventario de la unidad sin llave no trae llave de encendido vemos su parte frontal la fascia toda dañada y fuera de posición no presenta parrilla no presenta unidad de luz derecha la izquierda si la presenta pero está rota también tenemos el lado izquierdo de la unidad salpicadera dañada llanta en buen estado con rim puerta con cristal en buen estado el pejo exterior en buen estado llanta trasera en buen estado también el toldo dañado el cofre dañado por el mismo impacto para brisa cuarteado tenemos el lado derecho de la unidad salpicadera dañada llanta con rim en buen estado el rim es diferente a los tres iguales puerta con cristal en buen estado el pejo exterior en buen estado también en la parte trasera no presenta medallón por el mismo impacto un tanque de gasolina no presenta la manguera llanta trasera sin aire el puro chasis pelón nada más ya vemos su llanta trasera del lado derecho tenemos el interior de la unidad esta unidad es estándar el tablero en buen estado no presenta estéreo el asiento en buen estado no presenta tapetes tenemos el motor de la unidad tenemos su batería depósito de aceite de dirección hidráulica no presenta la tapa no podemos checar el aceite de motor debido a que no presenta la bayoneta no es visible Encontré la bayoneta, aceite de motor, marca buen nivel, el ventilador en buen estado. Tenemos parte de lo que es de la unidad, la caja seca, aquí la vemos, las puertas de la parte trasera están adentro, está toda dañada la caja en la parte de arriba y en el interior. Tapón de gasolina si lo presenta y en la parte trasera está toda rota por el mismo impacto. Esta es parte de la misma unidad, caja seca. Gracias. 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 Gracias.